Lo que está pasando, no estamos en contra de conciertos y no estamos necesariamente en contra de Nodal. Lo que estamos en contra es de la rapiña del valle, de que cada vez hay menos hectáreas para la agricultura y más hectáreas de concreto. Entre más gente compra boletos, alrededor de 20 mil personas esperan, más daño hay. Y la luz es, como dicen, un valle más estrellado y menos destrozado. Entonces lo que queremos es que este valle continúe siendo un valle agrícola, no un valle a donde hay conciertos nacidos. ¿Cómo lo estamos pasando en Senada? De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos desde la primera fila hasta mi gente que está en los costados y por allá atrás. Muchas gracias por esperarnos, gracias por todo el amor, por todo el cariño, por todo el apoyo. Se los lleva en el pecho, muchas, muchas gracias. La siguiente canción la compuse para que en eventos como estos, ustedes puedan dedicárselo a su pareja. Así que veanla, veanla a los ojos y díganos, mi amor esto es para ti. Algo que me parece muy importante, la marcha de hoy no fue contra el concierto, no fue contra Nodal. Esto es una lucha que empezamos en el 95, en el que adivinamos que había que ordenar el valle. Entonces realmente esto es una lucha por la aplicación de las leyes y del reglamento por el que tanto trabajamos con esta visión de valle agrícola, de valle rural y que ha sido atropellada de una manera brutal por la omisión de las autoridades correspondientes que no han querido aplicar la ley y el reglamento. ¡Escenada! ¡Os amo, muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!